Sí, eso es muy interesante. Ustedes saben que nosotros tenemos derecho a réplica y en este caso tenemos recursos de reposición. Entonces, se negaron y se vuelven a estudiar por medio de recursos de reposición. Tienen cinco medidas hábiles para hacer sus recursos de reposición. Algunas veces se les otorga porque les faltaba algún requisito y se les da el beneficio. Y cuando definitivamente están fuera de línea, no hay nada que hacer. Se ratifica que no se les otorga el beneficio. ¿En qué se está trabajando? Pues ya se los había mencionado. Se está trabajando muy fuerte con el Ministerio de Minas y Energía para lograr concertar esas metas ambientales. Estamos realizando y modificando el decreto 2532 que les hablé y por eso fui muy empático en ese decreto. Porque hay muchas cosas que sí deberían ir y el decreto no lo permite. Como por ejemplo algunas veces estos transformadores que dijimos. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, vemos que hay muchos elementos que sí se evidencian totalmente los beneficios ambientales, pero el decreto no nos permite ir más allá de la ley. Conclusiones, pues básicamente uno que debe hacer, identificar, o sea, leerse estas normas, cualquiera me puede escribir a mi correo y yo se las envío, no hay ningún problema. Identificar las actividades que sí pueden ser acreditables. Realizar muy bien por cuál artículo voy a pasar mi solicitud, si es por el 424, el 428, etc. Presentar las solicitudes de acuerdo con las normas ambientales vigentes, o sea, darle cumplimiento a las normas. Este trámite no tiene absolutamente ningún costo, si alguna vez ustedes escuchan que presentar ese trámite tiene costo de denuncia, eso no es cierto, la autoridad ambiental no otorga conceptos a priori, o sea, ustedes me pueden, por ejemplo, poner un correo, me pueden llamar y dicen, mira, ¿será que esto, será que sí me dan el beneficio? Entonces, pues, digamos que en teoría yo les digo que a todo lo que es aprovechamiento de los riesgos óbidos sí, pero si les falta alguno, uno, un solo requisito de todos los que les vamos en esa lista, pues no se les otorga el beneficio. Entonces, por eso yo no les puedo decir sí o no. ¿Vale? Bueno, sí, ese sería un detalle. ¿Sabe? Créanme que muchas alcaldías municipales han implementado estos sistemas, desde el Departamento de Argentina, obviamente con toda la comunidad y con la palabra de la gente. Ese es un proyecto muy bonito realmente. Créanme que últimamente se está implementando a Sánchez. Es un proyecto muy bonito. Sí. Bueno. Gracias. ¿Cuál es el beneficio ambiental? ¿Cuál es el beneficio ambiental? Bueno, les voy a presentar rápidamente un proyectico aquí de una empresa que ustedes de pronto conocen que se llama Mayagüez y la cual precisamente se pasó en los 75 días hábiles por las características tanto del monto como porque abarcaba muchos sistemas realmente. Entonces lo voy a pasar muy rápidamente, les voy a mostrar qué nos decían ellos. ¿Vale? Entonces Mayagüez presentó, se denominó este EBD, expediente de energías espirituales 1355. Pasaron a solicitud por el 424-5 y dijeron que lo que estaban comprando eran elementos y equipos para una planta que produce alcohol carburante. Es decir, para el mejoramiento ambiental del desempeño de esta planta. Entonces, parcialmente viable porque algunos elementos no fueron certificados, ya miraremos rápidamente por qué. Invirtieron 10.000 millones de pesos y el valor de la exclusión aprobada pues no lo puse porque pues no lo recuerdo bien en este momento pero se les dio un muy buen porcentaje porque se les dio casi a todo realmente. El solicitante informó que el objeto del proyecto es el mejoramiento ambiental de la planta productora para el cumplimiento de lo establecido en la licencia ambiental, el plan de manejo ambiental, el permiso de vertimientos, un requerimiento que le hizo la CEDS en una visita y la normativa ambiental en materia de residuos. Entonces ya lo vemos. Entonces, aquí sencillamente esta presentación se la hacemos al comité. Esta es una presentación de comité. O sea, después de que nosotros hacemos todo el análisis, nosotros hacemos una presentación. Pues muchos del comité son abogados entonces de pronto no conocen cómo es el proceso de alcohol carburante y cosas de ese tipo. Entonces nosotros decimos, esta empresa hace tal cosa, tal otra, sus principales productos son estos, etc. Y les explicamos, les explicamos muy rápidamente. Les decimos, bueno, el proceso es que hay una fermentación, después destina, deshidratan, etc. Les decimos todo, se los explicamos con muñequitos para que entiendan absolutamente todo muy bien. Les hacemos la explicación de cuáles son los equipos. Por ejemplo, aquí observamos que hay tanques. Para los tanques de etanol pedían ciertas cosas. Para los evaporadores, que observamos ahí en rojo, también pedían. Para estos evaporadores tipo Flúbex. Para muchas de las cosas que aparecen aquí, están pidiendo. Entonces ustedes saben que el principal objetivo de esto era el manejo de composto. Por medio de vinazes y cachaspe. Entonces de entrada, esto es un sistema ambiental. ¿Cierto? Porque le están dando aprovechamiento a los residuos. Entonces eso es muy importante. Entonces nosotros empezamos a analizar cosa por cosa, cada uno de sus procesos. Decíamos que era lo importante de la vinaza. Por ejemplo, al final decían, tengamos en cuenta que la cantidad de vinaza producida por una destillería tradicional puede estar en el orden de 15 litros por cada litro de alcohol. Sin embargo, maya pues, produce vinaza por litro de alcohol en menos de la mitad. O sea que ahí obtenemos otro beneficio. ¿Sí? Y así sucesivamente, seguimos hablando de todos los demás beneficios que presenta la empresa. Analizamos muchas veces que las entradas dicen ciertos beneficios que no son ciertos. ¿Sí? O sea, realmente no son reales. Bueno, la CBC les hizo una visita y les hizo cierto requerimiento. Les dijo, vean, cubran las áreas de almacenamiento de cachaza porque están impactando los suelos, están habiendo lixiviados, además están presentando problemas de dolores ofensivos terribles con la comunidad. Bueno, y les dijeron que implementaran muchas de las cosas, las cuales hicieron. Entonces, están dando cumplimiento llamado de una corporación ambiental. Entonces nosotros describimos todo el proceso. Empezamos a decir para qué sirven los evaporadores fluidos, los sistemas de pan y fin, cómo hacen el tratamiento del compostaje. Compraron, por ejemplo, una máquina de volteo de compost que se llama Nambacus, una alemana, esa sola máquina, vale 1.500 millones de pesos. Es una máquina que solo sirve para eso, para nada más. O sea, es una máquina que hace parte del sistema de control ambiental. Esta, por ejemplo, es un sistema de transporte de aplicación de compost en vagones. A eso no le dimos. A eso no le dimos porque estos vagones pueden utilizarse para cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, hay un bolazo que a veces nos meten allá en el ministerio. Y es, por ejemplo, que nos piden la geomembrana para los rellenos sanitarios. ¿Sí? Para evitar los lixiviados. A eso se le da. No hay ningún problema. Pero resulta que llegan y compran montones de eso. Y se las reventen a los piscicultores. Está libre. Cubrieron toda la parte de confinamiento del compostal. Eso era un requerimiento de una autoridad ambiental. Entonces, también se les otorgó. Y, por medio del STEM-LESS, hicieron una fase anaerobia complementaria a la petal. Y, obviamente, disminuyen la carga de concentración de CO, de jugo, etc. Al sistema de manejo de cenizas le dimos a una partecita. ¿Sí? A la que sacaba todas esas cenizas al aire. ¿Por qué? Al exterior, perdón. Porque resulta que habían unas nubes internas. Y eso contempla más bien normas de seguridad y salud. Entonces, eso realmente no va a cumplimiento de una norma ambiental. ¿Vale? Pero no habíamos dicho que hicieron un requerimiento. Pero para... Sí, sí, va. Sí, para la renta no se puede, efectivamente. Correcto. Estás bien. Listo. Entonces, nosotros le decimos al comité, no se les olvide que ellos deben dar cumplimiento a estas cosas, a estas otras. ¿Sí? Entonces, les decimos. Ellos dicen que le dan cumplimiento a la ley 99, al decreto 2820. O sea, ellos nombran un montón de cosas a las cuales realmente no le dan cumplimiento 5,3. ¿Sí? O sea, ellos mejor dicho, disparan para todos lados a ver qué cogen. ¿Sí? Hace como dos años trabajé un proyecto de Holcín. Holcín hizo una reconversión industrial tremenda en la planta de Norse. Y el IVA, el solo IVA de eso eran 17 mil millones. O sea, mucho más grande que esto que estamos viendo. Y les dimos... Y les otorgamos el beneficio como de 1.500 millones. O sea, casi el 10%. Y se pusieron bravísimos, nos pasaron recursos, casi nos mandan todos los abogados del país. Pero es que estaban haciendo una reconversión industrial tremenda, en donde estaban mejorando totalmente su sistema productivo para beneficio del negocio, y no para el beneficio ambiental. ¿Ok? Entonces, esas cosas se deben evaluar muy bien. Porque es que ese dinero que ya estamos otorgando es nuestro. Vivo y de ustedes. ¿Ok? Porque son los impuestos nuestros. Los que se invierten en proyectos sociales. Bueno, y así subversivamente ellos decían que ganaban cumplimiento a todo. A todo. Al 47, 41, 9, 48, etc. Entonces les predicaron, bueno, nosotros disminuimos la generación de vinazas, generamos menos influentes, mejoramos las características del DBO, etc. Y efectivamente, sí, efectivamente, aquí tenemos menos. Así se desarrolla esta tabla. El formato número 4. Entonces, tanto en vinazas, tanto en influentes, tanto en carga de DBO5, un volumen máximo de vinazas, o sea, disminuyeron el volumen de las vinazas, y disminuyeron las emisiones de material particulado. Pero, no se les olvide, solo tuvimos en cuenta las que emitían al exterior, no las que estaban en el interior. Porque eso no era una norma ambiental. ¿Cuándo estamos hablando de parámetros, ya no se les ocurrió en el parámetros, ¿cuándo se les ocurrió en el parámetros? ¿Qué sistemas que necesitan? ¿No sería un grupo de parte de los sistemas? ¿No sería como el sistema actual? Sí, o sea, realmente ahí es como una cuestión de reacción, porque efectivamente ya tienen un sistema y están mejorando. Sí, es cierto. Es cierto, es algo como de reacción. Es cierto. Lo que pasa es que el formato se tiene que presentar tal y como está. ¿Sí? Sí, ahí generalmente nosotros en las consideraciones colocamos un... no un lasterisco, pero que hay una aclaración. Correcto. Bueno, ok. No sé si haya sido claro en todo. Por favor, cualquier cosa me escriben. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que se llama? ¿En la parte comercial se ha citado algunas supermercaciones? Por ejemplo, ¿Cuántas cosas? ¿Qué es lo que se llama? Pues es, ¿En las producciones o comercial, cambio de refrigeración? ¿Qué es lo que se llama? ¿En la dirección de desarrollo sectoral sostenible Hay una unidad que se llama Unidas Técnicas de Osonar y ellos hacen unos planes para la reconversión de esos productos por ejemplo, de CFCs a CFCs y productos científicos y con medio de esos planes hacemos este tipo de... ¿Y ahora el tiempo? ¿Ahorra el tiempo? ¿O cambió en horno? Por ejemplo, bombillas y cosas así ¿Cómo no se está dando? ¿Cómo no se está dando? ¿Cómo no se está dando? Gracias.